de la mañana, la repetición. Muy amables a todos los televidentes por el voto de confianza. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio, de información. Aquí todos, todos construimos el conocimiento, con los invitados, con las preguntas de ustedes, entre todos construimos el conocimiento. Varios televidentes nos han propuesto que hagamos énfasis en el pago de las incapacidades de enfermedades de origen común y de origen laboral. A veces creemos que es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a tratar este tema hoy con el doctor Orlando Hidalgo Campo, quien fue juez laboral, fue magistrado, ha litigado también en estos temas durante muchos años y obviamente, doctor Orlando, con la muy buena noche, es pocas veces hemos tratado este tema aquí, en su caso, en casa y creemos que es importante también tener en cuenta las inquietudes de los televidentes en esta materia. Sí, Juan Carlos, televidentes, buenas noches. Hoy vamos a hablar de las incapacidades, cómo se pagan las incapacidades, quién tiene derecho a las incapacidades, quién es la entidad del servicio en seguridad social que tiene la obligación de pagar las incapacidades, si es una incapacidad de origen laboral, quién la paga y en qué forma la paga, si es una incapacidad de origen común, quién la paga y cómo la paga. Son muchas inquietudes que se tienen, lo que decía Juan Carlos, no todas las incapacidades se pagan de la misma forma ni las paga la misma entidad, el empleador sí tiene responsabilidad de pagar incapacidades y cómo se hacen esos pagos. En el desarrollo del programa vamos a hablar de todo eso. Empecemos entonces con una de las dos caras. Hablemos en principio de enfermedad de origen común. Cuando hay una enfermedad de origen común, ¿qué significa? Pues obviamente que no fue relacionada con el trabajo, se da una incapacidad, digamos, de dos o tres meses. Entonces viene la primera polémica, es que no me están pagando la incapacidad al 100%. En salario mínimo uno no lo percibe, pero cuando es mayor a un salario mínimo, sí. ¿Por qué ocurre esto, doctor Orlando Hidalgo? ¿Por qué la incapacidad de enfermedad laboral no la pagan al 100%? Sí, Juan Carlos, televidente. Como decía Juan Carlos, tenemos que diferenciar una incapacidad de origen común y una incapacidad de origen laboral. ¿Cuál es la incapacidad de origen común? Toda aquella que no tenga nada que ver con el trabajo. Me explico, una enfermedad, la incapacidad puede ser por enfermedad o por accidente. Una enfermedad de origen común, que no sea adquirida por cuestiones laborales, y un accidente de origen común, que no sea un accidente de trabajo. Esas son las incapacidades de origen común. Y por el contrario, las incapacidades de origen laboral son las que ocurren o son consecuencia del trabajo que se desempeña. Enfermedad de origen laboral, cuestiones respiratorias, por dar un ejemplo, se trabaja en una empresa de textiles o de químicos, entonces adquiere una enfermedad respiratoria por la labor que está desempeñando. Una lesión. Finalmente, ya accidente de origen laboral es porque le ocurre algo en desarrollo de ese contrato de trabajo. Entonces, ya finalmente es el médico el que determina si eso es una enfermedad o un accidente de origen laboral o de origen común. Lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es el origen de la enfermedad o del accidente para poder saber quién es la entidad del sistema de seguridad social encargada de pagarnos esa incapacidad. Y precisamente, doctor Orlando, recordemos que nuestro teléfono en horario de oficina, esa línea especial para ustedes, para que consulten los temas laborales, anótenla, 322-2552 en horario de oficina, 322-2552. Sobre esto es muy importante hacer hincapié, doctor Orlando, porque como las incapacidades de origen común, como decía anteriormente, las pagan con el 66%, entonces ahí viene una gran dificultad porque si una persona gana de 2 a 3 salarios mínimos va a sentir una disminución en el ingreso. ¿Por qué opera eso así? ¿Hay alguna explicación? ¿Al empleador le corresponde simplemente hacer el trámite ante la EPS para que pague? ¿Cómo funciona eso? Y televidentes, ya clasificando o sabiendo cuál es el origen de la enfermedad o del accidente, para saber qué vale la entidad encargada de responder por el pago, entonces vamos a mirar las de origen común, las que no tienen nada que ver con el desarrollo o la ejecución del contrato de trabajo. Cuando nos incapacitan por origen común o un trabajador está incapacitado por origen común, el responsable de pagar esas incapacidades es la EPS, es la entidad encargada de pagar esas incapacidades. La gente piensa y dice, no, el empleador es el que me tiene que pagar la incapacidad, no es el empleador. El empleador es la persona encargada de entregarle al trabajador el valor de esas incapacidades. La gente dice, no, el empleador me está pagando el salario común y corriente, eso no me afecta que yo esté incapacitado, no. El empleador, usted le lleva al empleador sus incapacidades, las hace transcribirse, hay que transcribirlas, se las entrega al empleador y el empleador es el encargado de ir a la EPS, digámoslo así, más gráfico, ir hasta la EPS, hacer las gestiones ante la EPS para que la EPS le desembolse al empleador el valor de la incapacidad y el empleador entregarle a usted, su trabajador incapacitado, el valor de ese auxilio que le van a dar, porque eso no es salario, lo hemos dicho en otro programa. No es salario. Eso no es salario, es un auxilio que le van a dar mientras esté incapacitado. Pero hay una polémica, doctor Orlando, con ese tema, que sé que los televidentes la tienen. Supongamos que el empleador le dice al trabajador, mire, como yo no soy el obligado a pagarle la incapacidad, porque para eso yo le pago a usted la EPS, entonces espere a que la EPS, que algunas se están tardando mucho, no voy a decir nombres, pero hay EPS aquí que dilatan mucho el tema y por eso tantas acciones de tutela. Entonces digamos que el trabajador le dice al empleador, pero bueno, aquí le entregó los papeles para que usted tramite entonces la incapacidad. Y entonces digamos que la EPS se tarda dos, tres meses, el empleador tendría la obligación de irle pagando al menos el valor de esa incapacidad y después esperar que haya el desembolso de la misma, hasta qué punto hay esa responsabilidad de empleador y trabajador. Por ley, el empleador es el que tiene que cancelar en los periodos de pago de salario común y corriente al trabajador el valor de las incapacidades y el empleador es el que tiene que hacer los trámites internos con la EPS para que le desembolsen el dinero. Esa excusa que Juan Carlos está diciendo, que dicen muchos empleadores, porque es que en la realidad lo hacen, no es válida porque la ley le dice en los periodos de pago de los salarios debe cancelarle al trabajador las incapacidades. No es justificante decir la EPS no me ha desembolsado a mí los dineros, entonces hasta que no lo hagan yo no le pago a usted. La afecta el mismo. Páguele al trabajador normal, como si estuviera vinculado, páguele ese auxilio por incapacidad y usted haga los trámites internamente con la entidad, la EPS encargada de pagar ese auxilio de incapacidad y ya esas cuestiones, a usted la ley empleador también lo protege en el sentido de que usted pueda acudir ante los jueces laborales si es que no le están cumpliendo las EPS por el pago de esas incapacidades. Un aspecto importante, doctor Orlando y televidentes, en el tema de las enfermedades de origen común, la EPS no paga los dos primeros días de la incapacidad, paga a partir del tercer día. Eso es un vacío que existe allí porque entonces está el trabajador que se incapacitó uno o dos días, o sea, el empleador le toca asumir el pago del salario de esos dos días o de esa incapacidad más bien y no los 30 días, si son 30 días, de esos 30 días dos no se los paga la EPS por citar un ejemplo. Sí, Juan Carlos, eso está contemplado en la ley y expresamente la ley lo regula así, le dice los dos primeros días de la incapacidad los pagará el empleador y en un 100%, no hay ninguna deducción. Si usted está incapacitado seis días, pero uno como trabajador no se debe preocupar por eso porque es que el empleador finalmente le tiene que desembolsar a usted la totalidad de la incapacidad, pero la ley dice esos dos primeros días y en un 100% se los va a pagar el empleador. Del tercer día en adelante pagará la EPS o responderá económicamente por esa prestación o ese auxilio la EPS. ¿En qué porcentaje se le van a pagar al trabajador que esté incapacitado esas incapacidades? Como ya veníamos diciendo, los dos primeros días los paga el empleador en un 100% de lo que estaba recibiendo como salario. Sí. Del tercer día al día 90 lo va a pagar la EPS, pero ya no le va a pagar el 100%, le va a pagar el 66.66% de sus ingresos, sin que nunca el trabajador pueda recibir como ingresos menos del salario mínimo. a partir del día 91 no le van a pagar ya el 66.66%, sino que le van a pagar el 50% del valor de sus ingresos o de sus salarios. Como decía Juan Carlos al inicio, esto afecta o va a haber afectado sus ingresos la persona o el trabajador que esté incapacitado y tenga unos ingresos por salarios superiores a un salario mínimo porque ya no va a recibir esos tres salarios mínimos, dos salarios mínimos y medio, cuatro salarios, sino que va a recibir un 66.66% por los primeros 90 días y a partir del día 90 no solamente va a recibir el 50%. Ojo, sin que nunca esa disminución llegue a ser inferior al salario mínimo. Recuerden esta línea muy importante en horario de oficina, anótela, 322.25.52 para solucionar sus problemas en materia de derecho laboral y de la seguridad social. 322.25.52 Ya enseguida vamos a pasar al tema de las incapacidades de origen laboral. Ya abordamos las de origen común, las enfermedades de origen común. Cristina de Envigado, muy buenas noches. Buenas noches, mi pregunta es que cuando es una enfermedad laboral, ¿quién la paga y cómo? Perfecto, nos da pie entonces, muchas gracias Cristina, nos da pie para abordar entonces el tema de la enfermedad laboral, porque aquí en un programa hablábamos, doctor Orlando, que cuando el empleador afilia al trabajador, si ese trabajador ese mismo día tiene un accidente, no lo cubre sino a partir del siguiente día, o sea, lo afilia hoy pero la cobertura empieza al siguiente día. ¿cómo opera entonces ya el pago de las incapacidades de riesgos laborales? ¿Qué se le sugiere a todos los empleadores, a todas las entidades o empresas que asesoramos y que todo abogado debe recomendarle a la empresa que asesore? Hombre, su trabajador antes de que empiece a laborar, desde el día antes hágale la afiliación a todo el sistema de seguridad social. ¿Cuál es todo el sistema de seguridad social? Salud, pensiones y riesgos, especialmente a riesgos laborales, que las administradoras de riesgos laborales son las encargadas de cubrir todas las contingencias de origen laboral. ¿Por qué lo afilio desde el día antes a riesgos laborales? Porque el sistema de riesgos laborales cubre al trabajador a partir del día siguiente al de la afiliación. Si yo lo afilio hoy y el trabajador empieza a laborar mañana a las 8 de la mañana, ya con haber radicado la documentación de la afiliación hoy, a partir de mañana le cubre cualquier contingencia que le ocurra. Pero si esperamos a que el trabajador llegue a laborar mañana para mandarlo a él mismo o mandar al mensajero, a llevar toda la documentación de la afiliación, puede que en el transcurso de la oficina a la entidad de la administradora de riesgos laborales a realizar la documentación le ocurra un accidente o antes de salir de la oficina, sentado conociendo la planta o los compañeros le cae una lámpara en la cabeza, eso es un accidente de trabajo y no lo cubre el sistema porque todavía no lo hemos afiliado. Entonces, por eso se aconseja que desde el día antes se haga la afiliación para que lo cubra desde el día siguiente. Los accidentes de origen laboral los cubre la administradora de riesgos laborales desde el día siguiente. Entonces veníamos hablando de las incapacidades de origen común, ya hicimos un esbozo de lo que son estas incapacidades. Ahora las incapacidades de origen laboral que antes se llamaban de origen profesional y ahora se llamaban ARL, administradora de riesgos laborales, las incapacidades de origen laboral son las que ocurren en desarrollo del contrato de trabajo, ya sea accidente de trabajo o enfermedad laboral como veníamos diciendo. ¿Quién cubre este auxilio? ¿Quién de este auxilio de incapacidad por origen laboral? Las administradoras de riesgos laborales que son todas las encargadas de pagar las prestaciones por riesgos laborales. ¿En qué porcentaje lo cubre? En un 100% de lo que está recibiendo el trabajador. Ahí si no le rebajan a un 66% o a un 30% sino que le pagan en su totalidad y en su totalidad lo paga la ARL, el empleador no paga nada. Por eso, por lo que menciona el doctor Orlando Hidalgo, cuando haya un accidente es muy importante que haya el reporte de accidente de trabajo, no se deje confundir, no ve, vamos a reportarlo como una enfermedad de origen común porque ahí viene el detenimiento en la parte del recurso. 66% por un lado origen común, 100% paga la ARL. Entonces, es muy importante que si el accidente es laboral, usted no admita que le cambien el argumento frente a esa circunstancia. Vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos. Aspectos importantes sobre el pago de las incapacidades de origen laboral y de origen común, enfermedades de origen común y de origen laboral. Vamos a tomar atenta nota para recordar. Una persona está incapacitada para trabajar cuando un médico emite un concepto acreditando imposibilidad de la persona para laborar. Las incapacidades pueden ser de origen común o de origen laboral. Las de origen laboral son las que se dan como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral y las demás son de origen común. Las de origen laboral serán reconocidas desde el primer día por la ARL y hasta que se reincorpore nuevamente a su trabajo o se le cancele una pensión de invalidez en un 100% del ingreso base de cotización. Las de origen común serán canceladas así los dos primeros días los cancela el empleador en un 100% del día 3 al 180 los cancela la EPS del día 181 al día 540 la administradora del fondo de pensiones y del día 541 en adelante la EPS de hecho esta circunstancia ya la reglamentó la ley estatutaria en salud para que no haya dilaciones cuando la EPS dice no es que yo no le voy a volver a pagar incapacidades porque eso le tocaba al fondo de pensiones y ya el fondo pagó no, vuelve a la EPS a retomar ese tema doctor Orlando que es bien importante hacer hincapié en eso que quedaban en el aire los trabajadores cuando era de origen laboral o también de origen común quedaban como en el aire después del día 541 en el aire para el pago de incapacidades porque la ley expresamente no contemplaba quien era obligado a pagar y se vino manejando por jurisprudencia que era la EPS la que tenía que responder por esas incapacidades pero ya se reglamentó para evitar precisamente que estuvieran chutándose en la pelotica entre las entidades del sistema de seguridad social y quien va a pagar y finalmente el que estaba perjudicado era el trabajador viéndose perjudicado en sus ingresos bueno había algo que no tocamos de pronto con profundidad al inicio del programa porque también es importante que se reporte el accidente de origen laboral por el tema de la pensión también porque no es lo mismo una calificación de origen laboral para alguien que está de pronto con un accidente grave una enfermedad grave laboral que alguien de origen común porque en el origen común no hay lugar ni siquiera una indemnización en cambio en el de origen laboral hay o una indemnización o la pensión también de origen laboral que también tiene un porcentaje importante ¿o no doctor Orlando? Sí Juan Carlos es importantísimo lo que Juan Carlos está diciendo televidentes cualquier asomo de dolor o de un golpe o algo que ocurra prestando el servicio o en desarrollo del contrato de trabajo repórtelo la mayoría de las personas no reportan el accidente de trabajo porque y ocurre mucho en la oficina nos consultan hombre me van a gozar que tan delicadito que porque se quejó porque movió una caja subió una caja al hombro y le dio un tirón en la espalda en la espalda baja no sé qué yo me voy a aguantar porque yo soy muy perraco no mañana las consecuencias ya sabe cuáles van a ser cualquier tirón de esos cualquier dolor de esos flexionó las rodillas para levantar un peso fuerte y no aguanta el dolor en la espalda o giró para coger algún elemento mientras estaba desarrollando el trabajo y le quedó el dolor en la espalda váyase con de su jefe inmediato y exíjale que levante un reporte por accidente de trabajo esos dolores se vuelven crónicos y finalmente la persona dice pero es que hace seis meses cuando me agaché o cuando subí unas escalas cuando me rodeé dos escalas pero lo que hicieron fue mis compañeros reírse y yo me levanté y dije casi me caigo después de ya estar en el suelo las consecuencias son futuras yo sí les digo levanten informe por todas estas cosas que les ocurran por lo que decía Juan Carlos el día de mañana entonces uno las consecuencias son como usted no levantó usted es el primer obligado como trabajador a informar el accidente de trabajo para que el segundo obligado en su orden que es el empleador levante el reporte por informe de accidente de trabajo y la ARL pueda entrar a cubrirle la contingencia si no se hace entonces ¿qué va a pasar el día de mañana? en una semana en 15 días en un mes en dos meses usted no va a aguantar la molestia y se va a tener que ir a consultar a urgencias o consulta con el médico laboral pero de origen común una consulta normal y el médico le va a tratar es una enfermedad de origen común ah un dolor que me dio el médico hace un mes pero usted no levantó el reporte usted no reportó no le informó a su empleador entonces ¿qué tratamiento le van a hacer? o ¿quién lo va a atender? la EPS lo va a manejar de origen común y ojo ahí está lo que Juan Carlos decía y lo que veníamos diciendo al principio del programa si a usted lo incapacitan de origen laboral no va a tener descuentos en el pago del auxilio de incapacidad pero si lo incapacitan de origen común le van a descontar a un 66% y luego a un 50% de origen laboral ¿su ingreso baja? segundo no sabemos qué consecuencia final va a tener con este incidente que tuvo finalizado el tratamiento por X o Y circunstancias si fue de origen laboral eso termina con una calificación que le va a dar entre un 5 y un 49.99% de pérdida de capacidad laboral en ese rango no alcanza a pedir pensión por invalidez porque recordemos que es el 50% o más de pérdida de capacidad laboral para que nos clasifiquen como inválidos y poder pedir una pensión de invalidez pero entre un 5% y un 49% si es de origen laboral esa pérdida de capacidad le van a dar una indemnización sustitutiva de esa pensión ese porcentaje se lo van a convertir en una indemnización en salarios entonces miren la importancia que tiene reportar todo incidente que ocurra por delicado que sea o por no delicado que sea hay que hacer el reporte porque no sabemos la consecuencia que tiene en un futuro y lo que más nos duele a nosotros que es el bolsillo va a tener unas repercusiones económicas importante lo que dice el doctor Orlando hay que ir construyendo esa historia esa historia médica porque el día de mañana cuando hay un despido cuando hay cualquier circunstancia no, pero es que nunca avisó no hay ningún reporte cuando hay ese tipo de reportes no importa que diga que somos delicados no, que trabajo tan delicado no, que quede ese reporte y guardar esa historia llevar ese día a día para que el día de mañana cuando se presente hasta en un despido doctor Orlando un despido de injusta causa no, es que yo tenía una estabilidad reforzada vaya, compruebe que usted había informado al empleador que venía padeciendo ciertas dolencias eso es lo complicado muchas veces de ir a probar doctor Orlando pero vamos con llamadas si quiere complemente si, no Juan Carlos para complementar lo que Juan Carlos está diciendo y no solo por la pensión de invalidez por las incapacidades sino que muchas veces en muchas de las empresas claro que ahorita con las ARL que son vigilantes de como es el entorno laboral porque finalmente los perjudicados son las administradoras de riesgo laborales porque son las que tienen que pagar todo lo que le ocurra a los trabajadores van a tener la carga prestacional en ese sentido pero hay muchas empresas que no tienen estos cuidados y que la mayoría de estos incidentes ocurren por culpa del empleador entonces esta historia de ir armando esa historia como dice Juan Carlos es importantísima para el día de mañana que se nos ocurra decir venga pero es que yo tengo esta enfermedad de origen laboral o este accidente o este accidente me ocurrió por culpa de la empresa porque es que la empresa teníamos que bajar diariamente una cantidad de escalones que no tenían unos antideslizantes por decir algo no tenía un pasamano era un lugar frío o húmedo y no había forma de estar seco el piso seco y se podía resbalar uno fácilmente entonces todo eso hay que irlo guardando en la historia como Juan Carlos dice porque si el día de mañana vamos a reclamar una culpa del empleador en ese incidente tenemos que tener una prueba muy buena porque es al trabajador al que le toca probar la culpa de ese empleador en el incidente que le ocurrió y no hay que criticar los jueces y los magistrados los jueces y los magistrados trabajan con las pruebas que llevemos si las pruebas no son suficientes el juez tiene que entrar a fallar y a dirimir con base en las pruebas que lleve la persona que está demandando así de sencillo Fernando gracias por esperarnos muy buenas noches ¿cuál es su aporte o su inquietud hasta ahora? Fernanda Fernanda muy buenas noches doctor Juan Carlos primero que todo quiero felicitarlo por tan magnífico programa a veces cuando tengo una inquietud que no puedo verme el programa pues me voy al canal de YouTube que ustedes tienen allá todos los programas y ahí se me resuelve la inquietud pero esta vez quiero preguntarle al abogado en qué casos puedo acudir a la acción de tutela para pago de incapacidad muchas gracias a Fernanda a Fernanda mire doctor Orlando la acción de tutela ¿qué pasa si el empleador el empleador quiere pagarle al empleado pero entonces al empleador tampoco le pagan la incapacidad porque la EPS se demora determinado tiempo entonces el empleador termina pagando la seguridad social del empleado termina pagándole también la prestación al empleado y termina sin recibir el recurso y entonces viene la acción de tutela para la televidente y todos los televidentes y frente a lo que Juan Carlos está mencionando en este momento es en qué casos o cuándo puedo acudir yo a la acción de tutela para obligar a que me paguen mis incapacidades inmediatamente le dejen de pagar las incapacidades acuda ante el juez de tutela porque es que ahí le están vulnerando a usted como trabajador incapacitado muchos derechos fundamentales el salario una vida digna muchos derechos de su entorno familiar o de su grupo familiar lo que decíamos al principio el empleador es el directo responsable de cancelarle ese auxilio por incapacidad a los trabajadores y son cuestiones internas entre el empleador y la entidad que tiene que responder por la prestación económica en la que no deben meter al trabajador si no hay un pago oportuno por eso les decía al principio el empleador tiene las herramientas que la ley le da para que vaya y le cobre a través de los jueces si es necesario a esa entidad del servicio de seguridad social que no está siendo oportuna en el pago de sus incapacidades pero no perjudique al trabajador entonces la respuesta es inmediatamente no le paguen su incapacidad haga el cobro a través de una acción de tutela y si es el empleador el que está juicioso con los pagos no es que la acción de tutela sea contra el empleador sino en este caso contra la EPS porque también hay que hacerle honor a los empleadores que son juiciosos en el pago ya se nos acabó el programa doctor Orlando sí Juan Carlos para complementar pero si el empleador está juicio en el pago no hay vulneración con el trabajador entonces no va a poner acción de tutela no porque el trabajador puede poner la acción de tutela en solidaridad con el empleador para que al empleador le paguen esas incapacidades también es que tiene que haber de pronto alguna forma una solidaridad y ahí usted ríe doctor Orlando pero es una situación póngase en el lugar del empleador que también es complicada la situación anoten la línea 322-2552 para que nos llamen horario de oficina gracias al doctor Orlando Hidalgo Campo estuvo con ustedes también Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo no se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias porque Teleantioquia TV en grande